Para finales de marzo estarán concluidas las más de 50 obras del 2023 tanto en Puerto Aventuras como en Playa del Carmen para posteriormente aperturar las obras proyectadas para este 2024 donde se ven y verán reflejados los impuestos de los contribuyentes. Así lo informó Lili Campos Miranda, presidenta de este municipio, durante el informe semanal sobre la construcción de obra pública dejó en claro que cuando se trata de nuevas vialidades se realiza conforme al Plan de Desarrollo Urbano, el PDU de Solidaridad, aprobado en diciembre de 2010, el cual está publicado en el periódico oficial del Estado. Respetamos tanto la ley como la propiedad privada, aseguró. El trazo de la Avenida 65 Sur, hoy llamado Heroico Colegio Militar, se basó en el PDU. Mejoramos la movilidad, existe mayor seguridad ciudadana e incluso disminuyó la incidencia de robos, asaltos en el fraccionamiento Santa Fe y alrededores, aseguró. Destacó que el gobierno de Solidaridad fue reconocido por su programa anticorrupción municipal, otorgado por el gobierno del Estado de Quintana Roo. Enfatizó el compromiso con la transparencia y la profesionalización del servicio público, obteniendo altas calificaciones. Para Notivision César Castilla